Con nosotros Bray C, no se lo pueden perder el próximo martes a las 8 de la noche, tremendo testimonio de este joven salmista. Claro que sí amigos, estoy aquí con el EN y quiero que no se la pierdan, va a ser un testimonio que va a edificar sus vidas, nos hará que se conecten con la fuente otra vez y yo sé que va a ser un tiempo buenísimo y se van a gozar mucho en la presencia de Dios también. ¡Los esperamos! ¡Suscríbete al canal!